Bienvenidos. Estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. La Cámara de Diputados fue sede de la Jornada Nacional contra la Violencia hacia la Niñez. Esto fue en el marco de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Durante la jornada, legisladores junto con especialistas en temas de niñez, debatieron cómo alcanzar las mejores estrategias para terminar con la violencia hacia los niños y las niñas. La jornada contó con distintos conversatorios en los cuales las asociaciones que participaron de toda la Argentina presentaron sus proyectos y luego fueron reconocidas en el final de la jornada con certificaciones de haber participado y el reconocimiento de la Red por la Infancia. En este marco, la Red por la Infancia presentó la iniciativa Inspire, un conjunto de medidas técnicas dirigidas a todos los que trabajan para prevenir y combatir la violencia contra niños y adolescentes, ya sea a nivel gubernamental o popular, en la sociedad civil o en el sector privado. Inspire es un plan global que fue diseñado por diez agencias internacionales, lideradas por la OMS, que armaron un plan de acción integral, una hoja de ruta para que todos los países pudieran cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, porque la violencia contra la infancia conspira contra la construcción de sociedades pacíficas, justas y equitativas. Entonces, es un eje central dentro de los objetivos de desarrollo sostenible poder abordar este tema que afecta a niños, niñas y adolescentes. Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes del mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia y la Argentina no es una excepción. Estas estrategias que se plantean en el marco de Inspire son siete estrategias que han resultado efectivas a nivel mundial para poder reducir la violencia contra los niños. Y hoy tenemos la gran alegría de poder estar presentándolas hoy en la Argentina. Ha sido un encuentro federal con todos los protagonistas de la infancia y adolescencia en el país. Hemos premiado, hemos aprendido y nos queda una agenda enorme para desde la bicameral liderar en ambas cámaras para que finalmente los niños, las niñas y adolescentes del país sean una política de Estado en Argentina. La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes fue creada por la Ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Está integrada por cinco diputados y cinco senadores y tiene por función proponer, designar y remover al defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En los distintos paneles se trabajó sobre acciones para garantizar la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de las leyes y en el desarrollo de aptitudes para una vida adulta. La actividad diplomática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación está en Diplomacia Parlamentaria, el programa de Diputados Televisión. Los invitamos ahora a compartir sus momentos más destacados. Bueno, el mensaje es que si bien la embajadora está por concluir su gestión en este hermoso país, continuaremos trabajando desde la embajada para fortalecer la relación entre México y Argentina. Tenemos una agenda amplísima e hicimos una revisión muy rápida esta mañana sobre cada uno de los temas que se abordaron recientemente en la reunión interparlamentaria, intercambiamos puntos de vista, opiniones de hacia dónde tenemos que encaminarlos y bueno, el mensaje fundamental es que hay cambio de titular en la embajada, pero la relación entre México y Argentina seguirá fortaleciéndose como se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Siga con nosotros en DTV.